Bueno, queríamos hacer esta conferencia para profundizar cada una de las medidas que hemos anunciado el día de ayer. Como sucede cada vez que tomamos algún tipo de estas medidas, surgen algunas consultas puntuales, particulares de cada una de las actividades y nos parecía importante poder, como decía recién, profundizar. También ya se ha conocido el decreto de necesidad y urgencia de la Nación el decreto 714, en donde confirma los anuncios que ya teníamos, los indicios que ya teníamos respecto a las medidas que tiene la aplicación para nuestra provincia. En ese sentido se ha confirmado a través de Nación que los departamentos y los municipios, los departamentos de San Martín y Oram, se encuentran en este decreto 714 en la fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, y los demás departamentos de la provincia de Salta continúan bajo la fase o la figura del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Esto ayer lo anunciamos, esto se ha confirmado con la publicación del decreto nacional en el día de hoy. Estas son decisiones y medidas que se toman en el ámbito de Nación, por supuesto coordinadas con cada una de las provincias y particularmente con las autoridades sanitarias de cada una de las provincias. Pero por ahí repasar también algunas de estas medidas que le hemos contado el día de ayer, que tienen que ver con esta situación particular para los departamentos de San Martín y Oram, los municipios de estos departamentos, como decíamos, están en la fase de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto implica que la regla general es el aislamiento, deben permanecer en su residencia y solamente pueden movilizarse y circular y cumplir con las actividades que están expresamente exceptuadas por ser consideradas servicios esenciales. En Capital hay, junto con Güemes, restricciones específicas, que también las comentamos ayer, las restricciones estrictas para el día domingo, respecto a la gastronomía, los comercios en general, supermercados, centros comerciales, la permanencia en plazas y parques. Esto es total para los municipios de departamentos de Güemes y de Capital y se mantiene también en estos dos departamentos la prohibición de la permanencia en plazas y parques durante toda la semana. Y después las medidas que tienen que ver para toda la provincia relacionadas a la prohibición para circular en la franja horaria de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta es una medida de aplicación para todo el territorio provincial. Y respecto a las actividades económicas, bueno, la gastronomía continúa funcionando en toda la provincia, con excepción de los departamentos de Orán y San Martín hasta las 24 horas, y se suma la restricción respecto a la terminación del DNI. Los comercios en general también pueden y están habilitados a funcionar hasta las 20 horas con la limitación del DNI, siempre haciendo la salvedad de los municipios, de los departamentos de San Martín y de Orán. Las reuniones sociales y familiares continúan prohibidas, en esto es importante hacer una aclaración, el decreto de Nación no habilitó las reuniones sociales y familiares en casas de familia. La habilitación que hacen términos generales el decreto nacional es para reuniones sociales para más de 10 personas en lugares públicos. Esto nosotros al tener una medida puntual respecto a los lugares públicos, hemos decidido tampoco habilitarlas en estos lugares, pero es importante esta aclaración porque muchos pensaban que el anuncio de Nación tenía que ver con reuniones sociales y familiares en casas particulares o en residencias, en lugares públicos, pero de estos lugares no es así, Nación habilitó solamente en lo que tiene que ver para espacios públicos. Por lo tanto, en nuestra provincia continúa la suspensión de las reuniones sociales y familiares. Respecto al turismo interno, continúa suspendido en toda la provincia, si algún municipio en particular requiere autorización, lo puede plantear el Comité Operativo de Emergencia y se evaluará. Una aclaración también importante respecto a la gastronomía, que dijimos que tiene que ver o pueden concurrir a los locales gastronómicos según la terminación del DNI, y también grupos familiares primarios, es decir, padre, madre, una pareja con sus hijos, más allá de la terminación del DNI, pueden concurrir a los locales gastronómicos. Esto había también algunas consultas en el día de ayer.